o sea vista que el partido de la jornada jugado en fifa 21 empieza a ser presagio de lo que suele suceder en los partidos reales bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido al partido de la jornada celta cádiz en estas jornadas anteriores ojo porque al barcelona en el juego le ganamos y ganamos la realidad en el anterior al elche empatamos y empatamos en la realidad y ojo estos partidos ya empiezan a presagiar el futuro nostradiegos comencemos como siempre con la alineación intentando adivinar qué va a poner el míster puede ser este porque no el 11 vamos aparellos vamos a ganarles a la primera de cambio su hombre más peligroso sin duda yago aspa nos mete un gol no pasa nada cracks esto se remonta veréis como sí vamos albis control pasa en profundidad vamos a correr que tiene buen centro que tiene buen centro y ahí está el tiburón ahí está el tiburón bueno ahí estaba el tiburón qué peligroso es impresionantemente peligroso el tiburón de eso no es para nosotros eso para otros equipos eso para otros equipos a nosotros no nos pitan peores nosotros ganamos sin que nos piten peores aunque sean peligro el segundo bueno pues ya hago aspa de momento un nivel extraordinario nos mete el segundo gol un poco tontín un poco tontín un poco tontín bueno es que la ha sido un tontín nada ha sido un golazo ha sido un golazo de yago aspa crack corne 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 venga vamos 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 la afición desplazada vamos vamos fally un lesionado es johnson mira el vikingo mira el vikingo el penalti bueno nos ha pitado un penalti ojo ojo que nos pita un penalti lógicamente se ha pitado a un escadista es decir no se le va a pitar a uno normal y cojente señor penalti penalti bajo la mano al balón el arquero se prepara mira la pelota se concentra y a donde la va a tirar el arquero ahí abajito por ejemplo ahí va el arquero ahí va el arquero para adentro ahí va el arquero para adentro que va a sacar una flechita una flechita sácamela no no patadón le doy una patada tenía muchas ganas de meter gol cracks no ha metido ni uno este año todavía balón para choco a ver que se inventa el balón para el tiburón madre mía choco que partido me estas dando descanso descanso cracks bueno de momento 2 a 1 empezamos muy mal pero yo creo que hemos sido aun así en esos dos goles mejor en el primer tiempo el gran héroe y algo aspas Johnson que está lesionado uno más bueno estamos acostumbrados ya a que se nos lesionen los jugadores se va Johnson va a entrar en el centro del campo Augusto Fernández muy bien muy bien el equipo mira la banda ahí está el ilusionista ahí está el ilusionista muy buena jugada ahora si ahora si podemos aprovechar mira el choquito mira el choquito mira el choquito ahí está Anthony Anthony el choco losano Anthony el choco losano sí señor ahí está el gol del choco el gol del choco que vuelve tras el covid y nos da de momento un bonito empate se queda sin mano incluso negredo vamos a quitarlo vamos a meter vamos a meter a la mente fría de los Balcanes y de momento vamos a seguir aguantando un poquito más con ese equipo cuidado que bien Fally madre mía Fally que bien que bien Fally bueno cuidado 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 no por favor no no puede ser la hija nos ha roto tío y que pase que pase en profundidad ahí está Anthony miralo miralo es buena es buena es buena la clava la clava el mente fría bueno no pudo mira el choco el portero madre mía vaya paradón vaya paradón era buen disparo de choco acelta vamos ahí a por el gol ahí está el choco bueno capital penalti bueno increíble el juego está amañado completamente porque nos pitan penalti a favor y esto es la realidad no va a pasar que al cambio le piten dos penaltis en un partido ya no lo van a pitar ninguno en la liga que le piden dos bueno al balón de nuevo el arquero Ale Fernández esta vez la va a cambiar va a poner aquí a ver si podemos colocarlo un poquito más ahí va ahí ahí vale fernando ahí va el arquero gol fantástico el arquero sí señor lo celebra para su hijo y ta 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 pum pollarazo sí señor el casus clay de lobelle bueno que bien lo ha pegado gol de Alex volvemos vamos a empatar el partido 3 a 3 muy cerquita de nuevo de la victoria si no nos desconcentramos vamos a tener seguro alguna posibilidad muy bien equipo ahí sale Fali mira como sale Fali mira que buena ahí va Alex Fernández Alex lo ha visto lo ha visto el Gareth Bale de los caijones se va perfectamente muy bien el quiebro el centro llega 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 no es muy bajito cuidado que puede ser la última se ha ido el segundo tiempo volando estamos siendo mejores que ellos creo que nos merecemos la victoria incluso cuidado 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 vamos a estar concentraditos bueno ahí ha tenido que arrollarlo no ha quedado otra ahí está la torre alcalá enviñendo el patadón bueno no nos es amarilla cuidado alcalá que tiene la nariz rota y cuidado la falta de Iago Aspa el príncipe de la patea al balón la centra Fali la saca la saca el equipo se ha quedado de vuelta no puede ser madre mía menos mal para donde le den más y todavía van a tener el córner todavía van a tener el córner cuidado el centro la saca y se acabó se acabó nuevo empate del Cádiz Cádiz 3 a 3 no estaría mal esto en la vida real y hasta aquí el partido de la jornada un 3 a 3 un partido precioso que si se da en la realidad pues la verdad que no estaría mal siempre empatar y más ante un equipo en alza como el Celta estaría estupendo y nos vemos ya en una horita ahora sí en la vida real en un vídeo en la previa del partido ante el Celta y ese Cádiz oé